Acabo de ver la película El es así, la nueva producción de Netflix para llegarle a los chavos, sinceramente no tenía nada que hacer y me apareció en tendencias, la historia es bastante cliché, es la historia de la popular de la escuela que tratará cambiar al patito feo a un príncipe, todo para ganar una apuesta, pero en el proceso se enamora de él, como que esta historia ya la había escuchado antes. A todo esto hay que agregarle que la protagoniza Alison Ray, la famosa tiktoker y Tana Buchanan, famoso por interpretar a Robbie en Cobra Kai. Bueno, el caso es que me dispuse a ver esta película y la puse doblada al español, oh vaya error, no solo la trama y las actuaciones son espantosas, el doblaje latino lo supera con creces. ¿Recuerdan el doblaje de ¿Qué pasó ayer? El cual está bastante mexicanizado por así decirlo, bien, pues parece que el doblaje de esta película lo hicieron las mismas personas, pero con la supervisión de la rosa de Guadalupe. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Espérate, ¿a dónde vas? A ver, sí, ya puso la naranja. ¿Qué mamada? Es bastante lamentable, hasta cierto punto da risa tirándole a vergüenza ajena. No sé cómo alguien aprobó este doblaje tan malo y quien haya estado a cargo, creo que debería replantear su profesión, porque es una verdadera vergüenza. La verdad, las cosas como son. Si ustedes tienen tiempo libre y quieren pasar un buen rato, les recomiendo ver esta película, pero no olviden verla doblada al español, o de lo contrario se van a aburrir bastante, porque como mencioné, la historia es un cliché y es muy predictiva. Dime algo que no sepa, tonto. Es más, si ustedes lo prefieren, ni siquiera la vean. Y si ustedes ya corrieron con la mala suerte, al igual que yo de verla, quiero que me hagan saber en los comentarios qué les pareció. Hasta la próxima. ¡Gracias!